Un error se necesita para perder una gran batalla. Raven Marie, hiciste un berrinche de nena pequeña allá afuera y te dice llamar la mejor luchadora. Vuelvo y te lo repito, es tu opinión, una porquería de opinión, pero te la respeto. Para la próxima, abre bien los ojos y en las cosas bien, así no vas a perder los encuentros. En cuanto a ti, desafío, me besiste 1, 2 y 3. Quizás te colocas como la primera retadora del campeonato mundial femenino de la CWA. Pero vas a necesitar mucho más de lo que hiciste allá arriba. Y dite mucho, porque no es lo que se dice, es lo que se hace.